Y suena exactamente así, ¿eh? Ok, ya lo nuestro acabó Sé que no fue el mejor Pero di un poco más que tú Ok, yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo Que los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor, respeto Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando le embarramos, dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error ¿Qué te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos? Y nos equivocamos tú y yo Y los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor, respeto Cuando la embarramos, dime Cuando la embarramos, dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error ¿Qué te cuesta aceptarlo también? Si los dos fallamos Ok, yo te acepto mi error ¿Qué te cuesta aceptarlo también? Muy bien Si los dos fallamos Serenos Si los dos fallamos ¿Qué te cuesta aceptarlo también? eth